¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Estamos en México Electro trayéndoles una nueva video review Y en esta ocasión vamos a revisar una figura vintage Tratándose de Transformers G1 Top Spin Este güey era de esos famosos Jump Starters Uno de los Transformers que en su momento, me acuerdo cuando salieron Se me hacían increíbles De que no memes, estas madres se transforman solas y la chingada Y pues sí se transforman solas, ¿verdad? Pero era una mamada el gimmick El caso es que estos eran los Jump Starters Si no los has visto, si no sabes en qué consisten estas madres Eran estas pequeñas como que navesitas Uno era este güey y el otro era Twin Twist Una mamada así, ¿no? Entonces este güey se transformaba en un tipo de Jedi Futurista y la madre Y fíjate que mi figura está en muy buen estado Si te fijas todavía el cromo se ve bien Pero sí, digo, es bastante de llamar la atención Este tipo de figuritas autotransformables Vamos a ver si lo podemos transformar Va a ser en chino que lo logremos transformar Vamos a ver Todavía gala esta mamada No más que como que batalla Vamos a ver Bueno, la idea es que Que vean ahí como funciona Ese pinche ganchito hace que prácticamente Andar recorriendo este pedo Se transforme Y si tienes suerte Puede ser que el güey quede Quede parado Vamos a ver Nada Sí, no, bueno, lo intenté No lo logré Pero bueno, pues este es el El topspin Y tiene muy buen detalle Si te fijas ahí, este Digo, la verdad mi Super 8 no lo hace muy bien La Betamax Pero pues ahí se ve la cara Tiene stickers de Arobas y demás Y en realidad pues este güey lo tengo bastante Bastante bien cuidado Es un molde que ha sobrevivido bien el paso de los años Y me sorprende inclusive la parte del cromo Si lo comparamos con una figura actual Pues sería de un tamaño Prácticamente de un Sí, pues esto es un Legends Estos güeyes de los clones Pues eran Legends Y pues es más o menos de este tamaño Compramos con una figura que todavía está pendiente de revisión Que pues es su contraparte Titans Return Que luego vamos a revisar Y pues hay bastantes similitudes Esta figura es muy buena Es una de las mejores figuras de Titans Return Y este pues se los recomiendo ampliamente Vamos a quitar este cabrón Y vamos a seguir viendo el detalle de este güey Tiene como que unas alitas Y tiene un agujero Anteriormente en los Transformers estaba pues el post de 5 Sorry, ahí se me acabó la pila Ahorita voy a Macro Video Centro por baterías Ahí tienen un buen precio Y este Pues sí, digo Lo que te comentaba es que En estas madres Anteriormente Pues venía en la parte esta cromada El otro güey trae como que unos talados Y aquí la verdad Este pues está en muy buen estado Y pues sí, digo No hay más que decir Ahí se ve que dice Vamos a ver si lo podemos leer Dice Takara 1984 Y pues este es un auténtico Jump Starter G1 También conocido como Top Spin Entonces si tú me preguntas si te lo recomiendo No, pues sí El Chile sí te lo recomiendo Porque a pesar de que ha habido Transformers automáticos a lo largo de los años Este era uno de esos güeyes Que tú transformabas Solamente con dejarlo Recorrer ahí Tu sala o tu cuarto Entonces este Sí, pues es bastante recomendado Si te encuentras uno Ve por él Es muy probable que no encuentres Este Que no lo encuentres con armas Como te dije Este es de esas figuras raras Que tiene el post intermedio Entre 5 milímetros Y el post realmente pequeño En los otros güeyes Pero pues asegúrate De que esté bien el cromo Y que tenga todas sus calcomonías Para que disfrutes esta Super figura vintage Sin más problemas Te saludo a tu compa Mexico Rector Cambio y fuera